McDonald's presenta En la ruta al M5K Mi nombre es Caroline Silva, soy la ganadora de la carrera McDonald's 5K del año pasado Llevo aproximadamente 10 años compitiendo Para ganar la carrera anterior, la edición 5K Tuve una preparación el año pasado de aproximadamente 6 meses Comenzamos siempre con ritmos moderados, muy suaves, rodajes largos Y a medida que nos acercamos a la competencia, pues empezamos a afinar, a meter trabajo de velocidad Que es muy importante para correr en estas distancias tan cortas Donde necesitamos no solamente fuerza, sino también resistencia Y trabajar mucho la parte de velocidad y trabajos anaeróbicos Para las personas que desean comenzar o iniciarse en este deporte Bien sea corredores principiantes o intermedios Siempre lo más importante es buscar asesoría profesional Busca a ser un entrenador que lo dirija, que lo coordine, que lo incentive Y lo ayude a mejorar su capacidad aeróbica Evitar lesiones y sentirse un poco más saludable y cómodo en la competencia Para esta edición 5K, las mujeres corremos McDonald's está muy pendiente de la salud de sus participantes Por eso es importante que si vas a competir, lo hagas de forma consciente Entrenando y teniendo en cuenta tus capacidades y tus limitaciones Así evitarás sufrir lesiones y completar la carrera de forma positiva El triunfo de la carrera 5K, yo lo atribuyo básicamente a que uno debe ser constante Y dedicado a los entrenamientos y sobre todo tener pasión por lo que se hace Te invitamos a participar en la carrera 5K Las mujeres corremos que McDonald's organiza el próximo 27 de octubre Recuerda que el entrenamiento y la preparación previa son fundamentales Para disfrutar y completar de la carrera McDonald's presentó En la ruta al M5K